Compartimos imágenes de la participación del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética en jornadas de capacitación llevadas a cabo en la ciudad de Mendoza. Realmente hermoso, tuvimos un recibimiento muy particular, la gente se mostró demasiado atenta con las clases que estuvimos brindando, conocí la Casa Central de Tierras del Volcán, que son unos productos cosméticos que yo distribuyo y realmente sin desperdicios. ¿Temas sobre los que disertaron? Disertamos con tratamiento de acné, rejuvenecimiento facial, fango, terapia y todo lo que es técnicas de masaje spa, así que realmente todos los beneficios del fango como para aplicarlos a las técnicas de masaje spa y todos los beneficios con todos los oligoelementos que es de allí, porque ellos allí en Mendoza, en el Chillante, tienen una fuente termal natural. Hablemos de Tierras del Volcán, de esos productos que vos distribuís acá en Corrientes. Exactamente, es un producto pensado para la profesional cosmetóloga, del área de la estética en general. Son muy nobles, ya los comercializo hace 7 años y realmente con muy buenos resultados. Son productos que están todos hechos con agua termal, no poseen agua destilada, el fango es real, ya viene listo para colocar en el paciente sin ningún tipo de preparado y realmente estoy muy feliz y muy orgullosa de pertenecer a esta familia termal. Estamos haciendo ahora maratones termales, porque justamente a eso me invitaron allí en la Casa Central de Tierras del Volcán, es para ver los cambios que se producen instantáneamente con el uso de los productos, ya sea en la parte facial y corporal. Y arrancamos con las maratones termales, así que los llevaré a todas las ciudades donde seguiré visitando Maratón Termal.